Se realizó el acto protocolar de los 211 aniversarios de la independencia nacional. Qué lindo encontrarnos hoy aquí, con el fin de rendir este homenaje a la patria. A pesar del día, de la lluvia, de la incertidumbre, que por lo visto no era tal, porque a todos y todas las veo muy elegantes y presentes, por sobre todas las cosas. Y hemos postergado el desfile civil, estudiantil, militar, para la conmemoración o en la conmemoración del Día de la Paz del Chaco. Cada año no dejamos de rendir homenaje de esta manera, a pesar incluso de los dos años de pandemia. Siento la satisfacción de este encuentro muy importante, irresponsable y patriótico de cada uno de ustedes. Y la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta recordación, para escuchar este llamado, en este relato de la historia recientemente dicho por el representante del ejército, por lo dicho, por esa representación teatral de José Gaspar. Lo dicho desde el joven, y ni qué decir, desde nuestros representantes de la espiritualidad cristiana. Hoy la patria nos convoca, como siempre, a todos, con la misma fuerza y necesidad que hace 211 años. Convoca a la mayoría de la población, que es la gente decente del Paraguay. Esta gente decente que quiere que el país crezca, que nos desarrollemos, que prioricemos siempre a las personas para que vivan mejor, con derechos, con acceso a la salud, la educación, el trabajo, el bienestar. Así como aquella noche en la que un grupo de jóvenes conspiraban, decía el militar, conspiraban para bien estos jóvenes paraguayos. Ocuparon los principales cuarteles de Asunción y del país. Pelearon por la independencia. Debemos asumir la tarea, al igual que aquellos héroes de la independencia, asumir la tarea de proteger nuestras instituciones. Defenderla de quienes quieren copar las instituciones para sus propios beneficios personales y particulares. El deber de la patria soñada requiere de todos unidos. A veces nos cuestionan algunos, porque nos ven trabajando juntos, intendentes y concejales. Y cuando estamos divididos, también nos cuestionan. Convencidos de que tenemos que trabajar unidos, las personas honestas y decentes, trabajando un proyecto país que resuelva y devuelva a la gente la confianza en todas las instituciones. Este acto se realizó en un sector del Centro Cívico Municipal de la Ciudad de Encarnación, a pesar de las condiciones climáticas, donde estuvieron las autoridades municipales, departamentales e invitados especiales. Gracias por ver el video.